hola amigos sean bienvenidos a un nuevo pequeño vídeo para el canal amigos estamos en esta ocasión con este celular realme c53 que ha sido lanzado en los últimos días y ha sido la innovación de hablar porque muchos han dicho que se parece al iphone hoy lo vamos a descubrir que trae sus características y el precio y muchísimas cosas más que te va a sorprender no siendo más así que comencemos con este vídeo bien amigos ya estamos con el vídeo así que vamos a proceder a destaparlo a ver qué trae qué características y cómo es este sorprende este teléfono así que vamos a sacarlo de nuestra caja y vamos a descubrir qué trae bueno viene aquí en esta cajita pequeña viene una funda protectora vamos a sacarla y como ustedes se dan de cuenta es una funda más o menos oscurita transparente pero un poquito oscura para proteger nuestro teléfono entonces nos evitaremos un gasto adicional viene el manual de instrucciones de el teléfono como ustedes se dan de cuenta aquí viene toda la información de él aquí viene nuestro teléfono realme vamos a sacarlo ahí como ustedes lo pueden observar ahorita lo vamos a ver detalladamente qué más viene en nuestra caja vamos a retirar esta parte viene su cable de datos y de carga así que bueno de cablecito viene por aquí su cargador así que ustedes notan tiene más o menos 33 watts es un cargador potente porque el celular tiene una batería que te va a dejar con la boca abierta así que ahora sí vamos a pasar con nuestro celular ahora vamos a hablar de este teléfono de sus partes físicas me empecemos por este lado que es la parte trasera como ustedes notan aquí viene como algo así como escarchado y de un colorcito así como tirando a dorado con beige que se ve bonito hay otra referencia que también es igual pero de color negro así que son esos dos que hay hasta el momento y sus cámaras como ustedes notan sus cámaras aquí traseras son de 50 megapíxeles aquí esta parte que ustedes notan que estamos viendo los bordes del celular miden más o menos 7.4 milímetros y es un celular ultra liviano super liviano así que pues muy recomendable y muy fácil de transportar pues no va a ser tan incómodo en cuanto a la pantalla amigos vemos que tiene una pantalla de 6.74 pulgadas y tiene una resolución de 1080 x 2400 megapíxeles a 90 g y como ustedes notan su panel posterior es así en modo oscuro el tema y aquí salen todas las notificaciones y todo lo que contiene para subirle y bajarle el brillo a la pantalla y muchísimas funciones más como la linterna el bluetooth las notificaciones el modo de ahorro y mucho más lo otro que trae de seguridad es que este no se apaga completamente de aquí de este botón porque si lo hacemos esto pues no va a aparecer el apagado en la pantalla por seguridad en caso de alguna pérdida o robo simplemente no se va a poder apagar sino accedemos aquí a la opción que viene aquí y le decimos apagar aquí sale la opción de apagar o reiniciar el equipo eso es cuanto a su panel posterior aquí lo otro que ustedes pueden ver el de volumen arriba volumen abajo el de encender y también es el de la huella que si yo lo toco inmediatamente él se va a desbloquear ahí como ustedes notaron se desbloquea automáticamente con la huella o facial con el rostro también lo pueden hacer aquí a este lado viene la ranura para la sim vamos a verla que es lo que trae a este lado amigos viene la ranura para la sim así que vamos a sacarla a ver que trae tiene para colocar 2 sin car y tiene para colocarle la memoria sd hasta máximo 2 teras de almacenamiento también aquí está su cámara delantera como ustedes se dan de cuenta esta es de 8 megapíxeles y lo bonito es que aquí adelante cuando se conecta el cargador automáticamente aquí sale que está cargando esto se expande estilo como la decir la dinámica del iphone eso es algo innovador en este celular ahora vamos a mirar las características internas de este teléfono que son las siguientes en cuanto a las características internas del teléfono viene con android 13 la última versión de android que hay hasta el momento y si ustedes se dan de cuenta más abajo tiene un procesador de 8 núcleos trae una memoria ram de 6 gigas y noten amigos que si yo dentro aquí hay dice 64 y 2 es la memoria ram dinámica que podemos tener hasta 12 gigas de capacidad en nuestro celular dependiendo de lo que usted quiera darle uso como videojuegos como vídeo de alta calidad y otras cosas que usted quiera como plataformas de streaming que requieren 4k bueno también trae almacenamiento de 128 gigas en adelante y si usted le gusta a expandirlo a más puede con una sd tener más espacio en cuanto a internet y redes este teléfono navega en wifi en 5g y en 2.4g y también para las redes móviles navega a 4g este no es 5g en redes móviles ahora vamos a hablar de la resolución así que la resolución de la pantalla está automática pero yo la voy a subir toda y ustedes notan que pues da un brillo muy espectacular un brillo muy bonito que no hace tanto daño a los ojos ahora vamos a ver su cámara su cámara trasera como ustedes se dan de cuenta la cámara trasera tiene una imagen muy nítida muy bonita muy llamativa y si yo hago un zoom ahí se ve que me detalla la mayoría de cosas y tiene otra forma la cámara que ustedes la analizan y es la siguiente aquí en forma vertical si usted le pone en forma vertical es para tomar fotos como para sus redes sociales o hacer vídeos en formato vertical para sus redes sociales para que no tenga que estar modificando y aquí trae los diferentes tamaños donde quiera usted colocar su cámara aquí que ahí están los píxeles y todo si la quieren dejar en la más alta 9 entre esta o si la quieren dejar ahí en la máxima en cuanto a la grabación de vídeo noten que aquí graba a full hd 1080 píxeles con 30 fotogramas o si lo quieren 720 estas son las resoluciones que trae para grabar vídeo en cuanto a imagen y vídeo se ve que tiene una forma muy bonita muy destacada tiene unos colores que nos dan una sorpresa muy bonito los colores muy llamativos muy vivos como ustedes se dan de cuenta y bien enfocados unos brillos sorprendentes unas imágenes que nos llaman la atención en cuanto a videojuegos se dan de cuenta que tienen unos espectaculares gráficos como ustedes se dan de cuenta aquí estoy en un juego y pues se nota que pues la calidad del videojuego es excelente así que ahí noten la calidad de los gráficos aquí en este videojuego como pueden darse en cuenta pues los gráficos son sumamente llamativos y pues son unos gráficos que realmente vale la pena obtener en este celular vale la pena para jugar videojuegos también es una excelente opción y vamos a proceder a conectar el cargador para que ustedes noten cómo se activa la mini cápsula de animación de la batería ahí se están viendo están observando que esto sólo lo tienen los celulares real y vamos a hablar aquí en la parte inferior del teléfono que ustedes notan así que este es el parlante esta es la entrada tipo cd carga y este es el club para los auriculares 3.5 y quiero contarte que este celular la batería es de 5000 miliamperios la carga le dura más o menos unos dos días soportando dependiendo del uso que usted le quiera dar al teléfono así mismo le va a durar la batería lo otro es que este celular lo puedes conseguir en el mercado a un precio muy bueno así que en colombia lo puedes encontrar en 720 mil pesos y al nivel internacional en otros países calculo en su dólar más o menos está costando 175 dólares dependiendo de cada país espero que les haya servido esta pequeña información sobre este teléfono que sea de mucha utilidad y si te gustó alguna característica o algo del teléfono déjalo en los comentarios no siendo más espero que nos veamos en un próximo vídeo chao chao